Un merecido tributo Y hoy se escucha en los confines del cielo paraguadero Y hoy se escucha en los confines del cielo paraguadero Y hoy se escucha en los confines del cielo paraguadero Deciera gaitero, el fue a Mami de su amdines A Mami, escucha desde el cielo Con su alegre y fuerte voz, recuerdo a negro gaitero Cantándonos papadios, junto a los paranguleros Con su espíritu fiendero, que se anima contagio Y el amor por hoy ser cero, que a su familia brindó Corazón, alma y garganta, que puso toda la vida A las gaitas que cantaban, y fueron sus consentidas Y hoy se escucha en los confines, del cielo paraguanero La voz de ese gran gaitero, que fue a Maviris Martínez Corazón, alma y garganta, que puso toda la vida A las gaitas que cantaban, y fueron sus consentidas Y hoy se escucha en los confines, del cielo paraguanero La voz de ese gran gaitero, que fue a Maviris Martínez Y hoy se escucha en los confines, del cielo paraguanero En las veladas caseras, surgió tantas cosas buenas Como esa herencia gaitera, que nos corre hoy por las penas Y siempre tanto a la esencia, porque todo se define A la mágica influencia, que dio Maviris Martínez Corazón, alma y garganta, que puso toda la vida A las gaitas que cantaban, y fueron sus consentidas La voz de ese gran gaitero, que fue a Maviris Martínez Eres papá Dios, guardián celoso, del que se encomienda a vos Pensamiento y voz, cautela en acción Corazón, alma y garganta, que puso toda la vida A las gaitas que cantaban, y fueron sus consentidas La voz de ese gran gaitero, que fue a Maviris Martínez Corazón, alma y garganta, que puso toda la vida A las gaitas que cantaban, y fueron sus consentidas La voz de ese gran gaitero, que fue a Maviris Martínez Eres papá Dios, guardián celoso, del que se encomienda a vos Pensamiento y voz, cautela en acción